La mayoría. Bueno, vamos, vamos a discutir. Salí campeón. Vamos. ¡Hijo de puta! ¡Llegar a por abajo! Yo, yo, yo se la pedí para el por abajo. ¡Eso, bolcha! Va, si no la toco. ¿No la toco o la toco? ¡Puta madre! ¡Pare que ya termina! ¡Se la dice! ¡Tenemos una parrota! ¡Ahí no tengo que meter! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me hizo falta! ¡Me hizo falta! ¡Ah, bueno! ¡Bien! 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 ¡Técnicamente nos salvamos, mira! ¡Bien! ¡Sí, pero que la saco otra vez! ¡Bien! ¡Mirá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, Mati! Soy asistido, recupero pelotas Soy Riquel Vamos Riquel no recupero Mirá como la justicia Riquel con la mesa Vení para acá, negro Concho, que normal Dale pelotas, yo te quiero No, no, no ¿De dónde saliste el penal, hijo de puta? ¿De dónde lo sacaste? Riquel, déjame, déjame, déjame Riquel, déjame, déjame Riquel, déjame, déjame Riquel, déjame Riquel, déjame, se iba a joder Mirá Riquel, yo estoy re caliente Lo voy a confusar Dejame, joder, se apreta, se iba a joder Riquel, me va a agarrar la camiseta Es un bot Es un bot Es un bot Sí, su anger Sí, eso ya fue, se fue tranquilo Oye, mirá, oye, usted es sentidoso Me suma amarilla Amarilla es bueno Acordate que cambien y lo pierden por el lado Ojalá Ya hay de retardar, ando Y esto va a ser tiempo Ya está, vea, vea No está en la cabeza Hay que tener fe en que le va a salir, bueno Se lo peticioné ¡Ohhh! ¡Ya acabó! ¡Vamos todavía! ¿Qué te dije? ¡Por puto! ¡Que se joda! ¡No se lo merece! ¡Se metieron un penal! ¡Si yo puedo que no estaba! ¡Quiero salir de la barreja! ¡Bien! ¡Obrimela! ¡Ay! Se lo agarro el otro tranquilo ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Voy! ¡Uy! Me lesioné la puta más ¡No termina nada! Tercer partido que haría 5 minutos ¡Siempre ponen 5 minutos! ¡Cobre el offside! ¡La puta que te parió! ¡Joderamente por eso! ¡Él va a coberlo! ¡Trapé! ¡La puta más! ¡Roja! ¿Es roja? ¡Nada de soplar de silbato! ¡Sí! Roja! ¡Dobla amarilla de silbato! ¡¿El bobo?! ¡Ya definitivamente voy a la barrera! ¡Va! 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 ¿Y qué hizo el penel? ¡Va! 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 Es la glauñaje! ¡Va! ¡Eso! ¡Foja! ¡Campeones los pides! ¡Campeones! Con todo lo que pasamos en lo partido Aguántenme que bajo y no doy la vuelta A李sle Ahora fichamos, ahora fichamos Ahora fichamos, ahora fichamos Ahora fichamos, ahora fichamos Ahora fichamos, ahí jodan ellos MGRAM FICHAMON Uy anda para el orto lenta ¿Por eso? Mira lo que estaba explicando, no lo pudo entender que no quieran repetirles No- Esto era todo malo Él se ha puesto a cuenta, lo tengo que hacer la van No, no tenés No, no tenés Fue un falso o así entró el otro Hoy abrían sobre 35 a la mañana Antes de que pase todo esto a la utilización Me salió Wateng Luego vendí a 70 a la mañana Wateng Ay, ay, ay Me resultó por lo menos Me resultó 5K por cada uno Talley El Cradó El Cradó El Cradó Pégale pachorro donde sea Yo lo que hago así Con una falta de ortografía Editar y listo De una Ahí estamos Pero copiaste y pegaste En las dos Si PENAL PENAL para nosotros ¿Para quién? No sé quién carajo le va a pegar Voy a esperar que yo Este tipo cachorro o fachorro No sé cómo llaman inventó el penal Pidió la pelota y lo marcaron entre ocho Lo tiraron y yo la pelota Lo tiró yo Lo tiraron Lo tiraron Lo disco Lo disco va a ser que no se hagas ¡Gol! Tengo 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 Segundo vive Segundo vive No 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 Desde las doce y media Hasta las cuatro de la mañana Estuve Estuve Estás rankeando Estaba Estaba No No Es Es Un minuto Tengo Cuando jugaba con gente Cuando jugaba con gente Mejor уб Ah y otra vez Un minuto critico Se va a frenar para lesionarse otra vez Dos veces, si Ahí está, hacer algo para chocar ¿Vieron que encuentras rápido ahora con la actualización? Ahora ha solucionado lo de la servidora ¡Vamos! Bueno ¿Terminó? Si, ganan 1 a 0 Le gane un partido Sin todos ustedes, no lo puedo creer ¿Ahora quién le dice a Pachorra? Bueno, salí, salí Sí, yo salgo, pero Pachorra... Maxi, Maxi, Maxi Yo salgo, ¿sabes?